Dios separa del amor de Dios, ni angustia, ni enfermedad, ni agresión, pero ahí estamos con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que la eternidad rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria y en ella, y que se ha pasado lista y en esta, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo que te responde. En aquel día sin niebla, sé que en muerte ya no va, y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se ha pasado lista y en esta, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo que te responderé. Gloria a Dios. Toda la vida para la vida, Cuando allá se pasa el insta, cuando allá se pasa el insta, a mi nombre yo pedí y respondí. En aquel día sin niebla, sin que el muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entrenan, su celeste al hogar, y que sea pasado el insta, ayer está. Cuando allá se pasa el insta, a mi nombre yo pedí y respondí. Trabajemos por el maestro desde la gloria y tumba, siempre hablemos de su amor y el bondad. Cuando todo aquí bendizca nuestra obra se estrella, y que sea pasado el insta, ayer está. Cuando allá se pasa el insta, a mi nombre yo pedí y respondí. Gloria a Dios hermano, este cuantos estará nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Amén.